Y desde Vicente Guerrero Vamos por Colombia, Honduras y El Salvador Cabal, primo, parcero Vamos a guampear con este ritmo y sabor Vamos a guampear tocando misa y sopor Guampeando con los primos, tú lo vas a disfrutar Bailando con los primos, las primas gozarán Vamos a guampear con este ritmo y sabor Vamos a guampear tocando misa y sopor Vamos a guampear con este ritmo y sabor Vamos a guampear tocando misa y sopor Muévelo chiquita Y que ritmo suena Esos pa' cojones, primo Hasta la Ciudad de México Para que lo vaya Y mueve a los primos, Pepe A gormiga Cucucucumbia Y quién son los primos MX Saborcito Y márquenla bonito, compa Charlie Suave Suave, 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 suave Puro ritmo latino Pa' mi gente Saborcito, saborcito Y báilele, amorito, compa Cheva Así Y qué recuerdos Con tu foto, mija Y así la bailan En México y en todos Estados Unidos Saborcito, saborcito Ritmo Ritmo, ritmo Que rico te mueves, mija Suave, suave, suave Suave Y como dicen en la laguna Suave, suave, suave Rico